A los domicilios se lleva el producto en frío para 3-4 días, se llevan los platos del menú. Entonces, esto es una comida que va abatida en frío para tener una seguridad alimentaria al 100%. Es decir, los platos cada día se cocina un menú y luego los repartidores reparten dos o tres menús en frío porque es abatida. Es decir, esta comida puede durar 15 días en la nevera. Ese es el abatidor, que es lo que decíamos antes, que era lo que hacía que la comida, la seguridad alimentaria sea del 100%. Este ya está para salir en expedición. Primer plato, miércoles, arroz con verduras. Y esto significa receta tradicional, es decir, que es el menú base que lo puede tomar todo el mundo. Carne de cerdo, por ejemplo, tenemos muchas familias musulmanas, entonces, pues evitamos poner el cerdo en los platos. Aún así, hay platos que llevan espaguetis, llevan carne de cerdo y entonces a los niños que no pueden o que por religión no toman cerdo, pues se hace o se elimina el cerdo o se le fabrica otro plato. Por ejemplo, este es un primer plato que son judías con bacon. Entonces, para aquellas personas que no pueden tomar cerdo, se hacen estas mismas judías con cebolla. Los menús de los niños los diseña una nutricionista experta en niños que hace menús para colegios y están supervisados por un médico. Bueno, tenemos 15 rutas en Madrid y diariamente reparte desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Están continuamente trabajando los 15 camiones. En verano reforzamos y salen 18 rutas. A cada domicilio van dos días a la semana. Si el ayuntamiento nos requiere, por alguna circunstancia, que vayamos tres días, pues vamos tres días a la semana. Todas estas pautas nos las marca el Servicios Sociales. Actualmente, esta ayuda concreta la están recibiendo 1.730 niños. Lo hemos iniciado con aproximadamente 400.000 euros y probablemente haya que completar con alguna otra cantidad, dependiendo de las necesidades que se detecten. Dependiendo del diagnóstico que se haya hecho en el centro de servicios sociales correspondiente, se le aporta una comida, que es lo más normal, pero en algunos casos sí se aporta también comida y cena. Se tiene en cuenta la situación, digamos, sanitaria de todas las personas. Se lo transmitimos a la empresa que está realizando el servicio para que tenga en cuenta y adapte a los menús, si son celíacos, si tienen un problema de diabetes, cualquier problema de tipo sanitario. En este caso, con la empresa que proporciona el servicio, se ha acordado que puedan proporcionar bien un microondas o un frigorífico en depósito, en tanto se está manteniendo el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!